Saludos queridos. Enviamos amor y luz en este momento presente, invitándolos a abrir sus corazones a nuestro mensaje. En su camino de ascensión, los instamos a dejar de lado los pensamientos mundanos por un instante y a encontrar quietud. Al mirar hacia adentro y luego hacia la luz, sentirán el inmenso amor divino que los rodea. La voluntad divina es que encuentren felicidad, amor, paz, abundancia, alegría y bienestar. Todo lo demás es parte de una ilusión que están dejando atrás. No necesitan preocuparse por el futuro ni sentirse obligados a actuar. Simplemente permitan que la voluntad divina les traiga lo mejor en cada momento. Las demandas de otros y el estrés son creaciones de la mente egoísta. En su lugar, regocíjense en los regalos divinos y permitan que la voluntad de Dios les guíe hacia la dicha. Para practicar esto, conéctense con lo divino al comenzar el día y pidan lo necesario en cada momento. Descansen en la divinidad cuando la mente egoísta cause estrés. Recuerden, están acompañados en cada paso y son amados infinitamente. Con amor eterno. Arcángel Miguel